¿Qué es esto del nuevo hombre en la vida de Pampita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Pero todavía está tibio, Morita? Bueno, más o menos. Ya está frío, ya está frío. Un nuevo hombre que le ha quitado el sueño a Pampita. Ay, Dios. Bueno, la estamos jugando medio de enigmático. Sí, 46 años. Epa. ¿De dónde es? No respondas. No respondas eso, Diego. Soy obediencia debida. Le estás poniendo una cautelar. ¡Censura! La cosa es así. A ver, empezando a contar un poquito la historia. Como dije ayer, como dije desde que empezó todo este escándalo, no quisiera estar, y creo que ninguno de nosotros, en la piel de Pampita, y menos en la de Moritán. Creo que están pasando el peor momento. No es el peor momento, pero sí uno de los peores momentos de la vida. Una crisis, una ruptura, es un desastre. Así que toda nuestra solidaridad con ellos. Pampita pasándola pésimo. Pero como si todo fuera poco, explota otra bomba. No con Moritán. En el seno de Pampita Arduain. Y no es algo que nosotros hayamos descubierto, sino que es algo de larga data. Es una novela. Es el típico culebrón latinoamericano. La novela que vimos a los 15 años. Bueno, una historia que se repite y tiene que ver con la vida de Pampita. Hay una fecha clave, 16 de septiembre. Hace muy poquito, menos de dos semanas, este hombre que va a un lugar. Si se confirma, esto es una opinión mía, si se confirma, es un nuevo hombre en la vida de Pampita y su familia. Para mí es una buena noticia. Para mí es una gran, gran noticia. Porque te ha pasado algo similar. Exactamente. Para otros, no. Pero si esto se confirma, que va a ser en brevedad, porque está... Puedo dar un paso en proceso. Iba a decir algo más. Bien. Esto está en proceso. Digamos, las cartas están echadas. Ya se repartieron. ¿Cuánto tiempo lleva esta historia? Digamos, Pampita sabe... La historia en general, 46 años. ¿Desde cuándo sabe Pampita esto? Sí, ¿desde cuándo sabe? No lo sé. No lo sabes. ¿Lo sabrá? Esa información no la tengo, pero sí parte de su familia. Pero sí lo sabe hoy. Hoy lo sabe. El hombre arrastra esta cruz desde hace 20 años. 20 años. Y está a un paso de saber la verdad. Bueno. A un paso. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Develamos? Sí, vamos. Bien. Nos caemos de orto. ¿De qué se trata esta historia? Se trata, como te dije antes, la típica historia de novela. Esas historias que uno pensaba que pasaban solamente en las novelas latinoamericanas. Una jovencita que queda embarazada, que no puede hacerse cargo de su hijo y que decide entregarlo en adopción. Eso es el título, digamos, el contexto general, la idea general de esta historia. Invito a Diego Esteves a que la desarrolle. Quien es esta mujer es la mamá de Carolina Pampito Arduain, Antonia Dos Santos, que según relata este hombre, por el año 75, trabajaba en General Pico, en un hotel. Y una noche tenía una compañera de trabajo que se llamaba Calixta Sosa, que se dedicaba a las tareas de limpieza. Y una noche le confiesa algo. La mamá de Pampita, según relata este hombre, a Calixta Sosa le dice, estoy embarazada. Ella era muy joven, Antonia Dos Santos era muy joven. Y lo que hace es, un buen día después de confesarle que estaba embarazada, decirle que no podía hacerse cargo del bebé que llevaba en su vientre. Y le propone que ella, que era una mujer de mayor edad, que ya estaba casada, hacerse cargo de este niño que estaba por venir. Lo que finalmente sucede, siempre según el relato que ha hecho en la justicia, Sergio Villamonte, así es su nombre, es hacerse cargo de ese bebé, se lo habría entregado, digo, esto se va a dirimir con un examen de ADN que ya está hecho, por eso las cartas ya están echadas. Se hace cargo Calixta Sosa de este bebé, junto a su marido, estaban casados, por eso este hombre, Sergio Villamonte, lleva el apellido Villamonte. Era el marido de Calixta Sosa y lo cría, hasta que este hombre, cuando cruza a los 20 años, dice, quiero conocer mi verdadera historia y a partir de ahí empieza este recorrido que está a días de resolución. Perfecto. Hasta ahí más o menos la información, vamos con el informe que preparó a la tarde y la aparición de un supuesto hermano en la vida de Carolina Pampita Ardain. Lo vemos. ¿Pampita tiene nuevo hermano? Señora, si usted está buscando un escándalo, llame a Pampita, que tiene la receta magistral. Pasa de uno a otro sin darnos el tiempo suficiente de asimilar el anterior. Ahora, no se terminó de separar de Moritán que ya hay un despelote en puerta con un supuesto hermano. Se ha ordenado la prueba de ADN sorpresa por el caso que involucra a la madre de Pampita. Tenemos fecha para la extracción de ADN, digamos, en septiembre. Yo siempre supe que fui adoptado. Me enteré porque mi mamá, ya cuando llegó una edad, ella me contó cómo fue la historia. Me contó que me había traído esta señora, que me había dejado, después que me volvió a llevar a Santa Rosa. A los 15 o 20 días que me llevó, la llamó por teléfono, que lo venga a buscar, que no lo quería, que no lo podía tener, que no lo podía cuidar. Que lo venga a buscar, que no lo quería, que no lo podía tener, que no lo podía cuidar. ¿Te llevás bien con tu mamá? ¿Tuviste peleado un tiempo con tu mamá o no? No, sí tenemos carácter fuerte las dos y a mí me cuesta que no quiera vivir en Buenos Aires, ella quiere vivir en La Pampa. Yo veía a Carolina un día o dos, era una ley que había que cumplir. Llegaba hoy y volvía mañana, sin dormir. Eso era lo que disfrutaba. ¿Con tu mamá tuviste una relación tensa cuando era más chica? A los 16 años me vine. ¿Y se resistía a tu vieja que te venga? Sí, tenía miedo, no sabía cómo iba a mantenerme acá en Buenos Aires. Fueron tres años. No tuve mucho tiempo para disfrutar de mi hija durante el tiempo de casar. Yo fui a la casa a golpearle y ella no me atendió. Yo lo que quiero saber es si tengo más hermanos, si ella realmente es mi mamá biológica, bueno, está todo bien, queda ahí. Bueno, muy bien, ahí está. Este hombre lo que quiere es conocer su identidad. Pensemos que es un hombre al que le contaron una historia. Hay que ver si los datos cotejados le dan una respuesta a este hombre que hace 20 años busca su identidad. Sí, la justicia obviamente dio lugar a esto. El derecho a la identidad es uno de los más importantes que hay en el mundo y sobre todo en la Argentina por cuestiones obvias. Le dio lugar el 16 de septiembre. Lo citó tanto a Sergio Villamonte como a la mamá de Pampita, Antonia Dos Santos. A General Pico, que es donde vive Sergio Villamonte, pero la mamá de Pampita vive en otra ciudad. ¿Y qué pasó? Fue Sergio Villamonte, se hizo el ADN, pero la señora Dos Santos lo hizo en Santa Rosa. Ajá, en otra fecha y en otra sede. Claro, a 150 kilómetros. Llamó la atención eso. Digo, ¿por qué no se trasladó esos 150 kilómetros? Bueno, tendrá una razón. Lo cierto es que no es que se negó a hacerse el ADN, sino que se lo hizo, pero en Santa Rosa y no en General Pico. El ADN se hizo y hay que esperar los tiempos de la justicia. No es un ADN privado que es mucho más expeditivo, pero digamos, el ADN se hizo y si da que es compatible, lógicamente que se va. Pampita va a tener un nuevo hermano. Desconozco si hay relación, si hubo algún encuentro, entiendo que no, entre Sergio Villamonte y la mamá de Pampita. No, él lo que dice es que fue a verla y ella no lo atendió. Yo estuve hablando con un colega de Neuquén que me explicaba algo parecido con respecto a que Pampita sabe del tema, se le pidió un ADN a Pampita que todavía no se hizo, no lo negó, Pampita no lo rechazó, tampoco lo hizo todavía. Digo, si está la madre viva, no. Si hubiese fallecido, bueno. Claro, y la historia que tiene Sergio es que Antonia, la madre de Pampita, fue quien lo llevó a donde terminó viviendo. Lo que no tiene claro es si la llevó porque era su hijo o alguien, una tercera persona, se lo dio para que lleve a ese bebé. Es lo que él quiere averiguar. Si el ADN da positivo, obviamente es su madre quien lo llevó. Es su madre. No se sabe si es de padre y madre. No, de padre y madre no se sabe. El padre no tiene ninguna referencia. Habría sido una relación. Si da negativo el ADN de Antonia, Antonia es quien lo llevó, pero él va a tratar de investigar, si puede con Antonia, y si no empezará de cero de nuevo, a ver por qué Antonia fue a llevar ese bebé a ese lugar en aquel momento. A ver, espera, Ventura, ¿qué sabés de esto? Y es la historia que escuché durante años. ¿Nunca dijiste nada de esta historia? No, no. Es que yo siempre digo una cosa, yo siempre entrego el 30% de todo lo que sé. Pero, a ver, dentro de lo que vos sabés... Un poco lo que recién planteábamos con la Nata. Hay lugares donde uno no se quiere meter, lugares que tienen que ver con la familiaridad, todos estos conflictos que están surgiendo, que tienen con ensamble y con historias que mucha gente quiere ocultar. Son jodidos cuando vos te entras a meter con los sentimientos, con las entrañas, con las paternidades. Claro, es la búsqueda de una... Sí, es cierto. Sí, es la búsqueda de la identidad de alguien. Acá no es contra nadie, si no es a favor de... Bueno, fenómeno, yo no digo nada, pero ¿yo qué obligación tengo? No, ninguna, ninguna, Ventura. Yo elegí a lo mejor el silencio, como ayer en la nota que se le hizo al chico con el tema de Pampita, yo elegí el silencio, porque yo sé que utiliza varios apellidos, yo sé que utiliza el apellido Bullrich, yo sé que lo echaron... ¿El chico de ayer? Sí, y además no es el primer incidente que tienen con alguien conocido, sino que una de las personas a quienes involucro le dio laburo y lo echaron porque el pibe quería ir en horario fuera de lugar, en horario donde no estaban las personas mayores. Tienen un tema psiquiátrico, digo, pero a ver, si me preguntan, ¿ustedes quieren saber todo? Sí. Si yo tiro todo acá, vamos a tener una devolución casi inmediata de un montón de gente que va a venir a putear, la verdad es esa. Lo bueno de esto es que tanto su mamá como algunas partes de la familia que fueron consultados se prestaron a realizar un ADN, digamos, hay buena predisposición de parte de la familia, de parte de la mamá de Pampita, para corroborar y para que este chico pueda llegar a saber cuál es su verdadera identidad. Exactamente. Y si se llama Pampita, digamos, son sus padres ahora, eso no quita que no quieran conocer. Pero la identidad, obviamente, es su verdadera historia. Tiene dos abordajes, me daba mucho impacto ver el informe que estuvo muy bien hecho, que es la historia de tres víctimas desesperadas, porque quién puede juzgar a la madre Pampita, que era un adolescente y no sabía qué hacer con su vida y con este niño que supuestamente, digamoslo todavía, traía al mundo. Por otro lado, la mujer que le brinda una mano, hoy por hoy, si uno tiene otra lectura de eso, es una apropiación ilegítima, por más que haya dado voluntariamente una mujer a otra, un hijo. Digo, obviamente que eso está penado por la ley. Sin embargo, Pampita también se desayuna con esta historia, que no tiene que ver con su historia, pero sí la de sus afectos. Y es la historia de, diría, miles de mujeres en nuestro país, que en historias de hace muchos años, tal vez hoy no, había mucha vulnerabilidad. Y donde de pronto las pibas adolescentes terminaban muertas por un aborto clandestino o entregando un bebé a otra persona. También tenés que tener en cuenta la historia de Sergio. En este caso particular, digo, es una historia que rosa a Pampita, por supuesto, pero acá toda la responsabilidad, obviamente, recae sobre la madre de Pampita, sobre Antonia. Pero era un adolescente también. Entendiendo el contexto. Ella trabajaba en un local nocturno, era joven, adolescente, no podía tenerla, vivía en un hotel y conoció a Calixta en ese hotel. Y estamos siendo respetuosos con la historia de este chico, de Sergio. Estamos siendo muy respetuosos porque no estamos hablando del contexto, recién Rojo decía, de dónde trabajaba la madre de Pampita. Claro, no lo podía tener, no podía hacerse cargo un bebé. Sí, a mí me llega información. En General Pico, esto es sabido hace muchísimo tiempo. ¿Ah, sí? Sí, en General Pico, a mí me había llegado la información ya sobre todo esto. Es más, si querés leer, Karina, lo que me cuentan acá, lo que pasa es que por una cuestión de respeto no lo quiero decir también. No, no, por supuesto, no, no, no. A ver, ya también, como tú match, todo lo que está pasando en la vida de esta mujer, ¿no? Que es lo que me dicen a mí, ¿no? Primero me dicen, me cuentan que apareció un hermano que tiene que ver con Pampita, en General Pico, que habría dado a luz. Y me dan este detalle, que es muy delicado para decirlo. Sí, no, no hace falta decirlo. No hace falta. La verdad que me parece que por decoro no hace falta decirlo. No sé si aporta, aporte tampoco decirlo. No, no, acá se trata de una mujer que supuestamente no pudo hacerse cargo de un hijo, que esto le ha pasado lamentablemente a un montón. Y que, a ver, antes de ayer pasaban los datos de UNICEF de los embarazos adolescentes y tal, los embarazos que no han sido planificados. Es tremenda. Las cifras que se manejan son increíbles. Y bueno, y hoy un hombre que está buscando conocer si es su madre, no su madre. Ah, tengo un último momento. La historia de tantas veces, sí, Diego. Tengo un último momento. Último momento, Diego, este vez vamos. La información que llega, y tengo que rectificarme, es que la mamá de Pampita no se negó a hacerlo, como dije. Sí. Se lo hizo, se lo habría hecho en Santa Rosa en otra fecha, ¿no? En la convocada por la jueza. Sí. Y que la jueza no aceptó que se lo hiciera cuando ella quiso, y en el lugar que ella quiso, le habría negado el pedido, justamente lo que estoy diciendo, de realizarlo allí, pidiendo que se acerque a General Pico, hay 150 kilómetros, de una ciudad a otra. Lo que piensan del lado de Sergio Villamonte, es que hay una sospecha, si es que por contactos posibles, la transparencia del ADN se pone en duda, del que hizo la mamá de Pampita, donde ella quiso y cuando quiso. Estamos hablando que se presentó en la justicia, es una ADN oficial. Se presentó en la justicia, pero lo ponen en duda por esta resistencia a hacerlo, donde la jueza ordenó que era en General Pico. Pero quizás estamos hablando, pero perdón, la mamá de Carolina es una persona mayor, que hay que ver si puede trasladarse 150 kilómetros, hay que ver cuál es su estado de salud, hay que ver si la madre no pidió que hiciera nuestra ciudad, ella no salió de su lugar de General Pico, justamente, y ahí tenía conflictos con Pampita, porque Pampita la quería traer para acá, para tenerla cerca, y ella no hubo manera de traerla. El único que vino para acá es Guillermo, que es otro de los hermanos, y dos hermanos viven en La Pampa, pero en pueblos distintos. Entonces Agostina Macachín, que es ama de casa, y Leonardo, que tiene un negocio de electrodomésticos en doblas. ¿Redondeo la info? Sí, por favor, Diego. Dicen, no se dio aviso al juzgado del ADN de la madre, y se subió directamente al expediente en forma digital. Incluso realizado antes de la fecha pautada, por lo cual quizá pidan la nulidad de ese ADN, vamos a preguntárselo a la doctora Alejandra Rodríguez Vargas, ella es la abogada de Sergio Villamonte, este supuesto hermano de Pampita, y la tenemos ya en contacto. Buenos días, doctora Vargas, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá justamente mi compañero Esteves estaba comentando acerca de la muestra de ADN, ¿ustedes pedirían la nulidad de esta muestra? ¿Cómo es el tema? ¿Qué nos puede ampliar? Sí, mirá, nosotros cuando supimos de que esta señora se había hecho el ADN, porque no nos avisaron, y es muy raro el tema, ¿por qué es raro? Porque cuando se solicita un estudio de ADN, el consultorio médico forense, a la Pampa, que es el que lleva adelante el análisis de las muestras, se da un turno, y por ejemplo, el turno que nos había dado era para el 18 de septiembre, y nos dio ese turno en el mes de julio, o sea que dos meses y medio casi para darnos un turno. Cuando esta señora supo del turno, le pidió al juzgado, a la señora jueza, que la posibilidad ella de hacerse el ADN en Santa Rosa, la señora jueza se lo niega, le dice que venga hasta la localidad de General Pico acompañada por una persona de su confianza. Así está el expediente redactado, que ella se tiene que presentar acá sí o sí. La cuestión es que esta señora y su abogada, y también la señora Ana Carolina, acaín, conociendo la situación, se presentan en el consultorio médico forense, allá en Santa Rosa. Perdón, doctora, una pregunta, porque eso no me queda claro. ¿Pampita o Ana Carolina Dordain también se tiene que hacer el ADN? No. ¿Pero ella estaba presente cuando va con la madre al cuerpo médico forense? Mira, todo eso lo desconozco porque esa es la desprolijidad de la que hablo, de parte del juzgado, de parte de la abogada también, que la está representando, porque no pidieron una fecha al consultorio médico forense, vuelvo a repetir, como la que pedimos nosotros. Ellas, como a ver, pasaban por el juzgado, golpearon la puerta, entraron, pidieron hacerse un ADN y ahí nomás se le hicieron, y ahí nomás nos publicaron a nosotros. ¿Pero estaba Pampita en ese momento con su madre? Yo desconozco, no te digo que estamos... Pero la acaba de mencionar usted, me dijo, estaba la madre, estaba la abogada, y además estaba Ana Carolina Dordain. Yo no dije que estaba, yo dije que está en conocimiento la señora Ana Carolina, de que su mamá tenía que venir a General Pico a hacer la ley. ¿Pero y cómo sabe usted que estaba en conocimiento, Pampita, de esto? Porque ella tiene contacto con su abogada, y su abogada tiene acceso al expediente. Pero es la misma abogada, pero está en el expediente, Pampita. Exacto, la misma abogada que representa a su mamá. Alejandra, ¿pudo Sergio en algún momento comunicarse con Carolina de alguna manera, por redes sociales, por WhatsApp, de alguna forma pudo tener contacto con Carolina, con su supuesta hermana, o por lo menos lo que él cree que sería su supuesta hermana? No, no, nunca lo llamaron, ni siquiera llamó la abogada tampoco para ponerse conocimiento del tema. Directamente contestaron la demanda, se fijó la fecha del estudio de ADN, y bueno, acá hicieron lo que hicieron, digamos, porque pasaron por el consultorio, se hizo la extracción de sangre, la subieron al sistema, y ahí nos pusimos nosotros en conocimiento de que la aceptara... Ahora, doctora, antes de judicializar esto, ¿intentó Sergio tener un contacto con Antonia? Digo, fue a verla, pudo hablar con ella, contarle lo que él sabía, a ver si Antonia tenía la misma historia. Hace muchos años, fue hasta el domicilio de la señora esta, y cuando lo atiende, golpea la puerta a él, y ella le conoce la voz, él le dice quién es, y le dijo que la señora Dos Santos en ese momento no vivía ahí, pero él asegura de que era ella la que lo atendía del otro lado de la puerta, no le abrió la puerta. Perdón, perdón, doctora, una pregunta, ¿cómo sabía que era la voz de ella? ¿De dónde se conocían? Porque tiene una tonada especial, la señora es brasileña. Es brasileña. Le hago otra pregunta, Alejandra, ¿qué tiene que ver Pampita en este tema, y por qué figura en el expediente, si el tema es de la madre? Porque si el resultado es negativo, queda, se ofreció el subsidio, la prueba de ADN con ella, por este tipo de que fue muy desprolijo que la señora se hiciera el ADN allá, en lugar de venir acá a un médico. Doctora, ¿no podía ser por un tema de salud, que quizás es una señora mayor y no se podía trasladar esos 150 kilómetros? ¿No tendría que ver con algo de eso? Mira, en el expediente nunca presentaron un certificado médico diciendo que esta señora tiene problemas de salud. Sí lo manifestaron, pero sin pruebas. La señora jueza, en este caso, como no había pruebas, ordenó que la señora de Santos venga acompañada de una persona de su confianza. Así como en Santa Rosa, no sé, que llegara hasta General Pico acompañada de su abogada, en este caso, ¿no? Claro, claro. Bien, doctora Vargas, seguramente volvamos a hablar cuando aparezca el resultado de ADN, hacia un lado o hacia el otro, pero esto es algo que prontamente vamos a tener. Le agradecemos esta comunicación. Gracias, doctora. Ahí está, muy bien. Esta es la mujer, la abogada, perdón, que representa a este supuesto hermano de Pampita que está buscando su identidad, queriendo llegar a algún tipo de respuesta. Así que seguramente en los próximos días algo más sabremos. Qué raro que aparece justo en este momento donde la vida de Pampita está hecha de diablo. Exactamente. ¿Qué te hace pensar, Ali? Y que, no sé, no quiero, porque yo entiendo que el tema de identidad es grandísimo y es importantísimo. Pero no es así, Ali. Perdón. La realidad es que se presentó anterior a todo este escándalo. Sí, se da a conocer ahora públicamente. Claro, esta búsqueda está instalada ya en la justicia. Bueno, la producción de a la tarde que siempre está viendo dónde está el tesoro. Ahí tenés en el documento 29 de abril. Claro, ahí está, 29 de abril. Y bueno, buscaron y encontraron esto, nada, para sumar a la situación. No, pero es innegable. Hay que investigar y el que se tiene que hacer cargo, que se haga cargo. Además, quiero decir que generalmente este tipo de historias pululan en el medio, o se conocen, Natalia sabe que nosotros estamos rastreando un par de temas que involucra a gente muy famosa, con historias muy parecidas. Sí, claro. Entonces, generalmente están desamparados judicialmente y tienen desconocimiento y tienen miedos y tienen temores de ir a pedir sobre un famoso cuando un día se levantan, dicen, hoy es el día y van. Totalmente. ¿Cuántas historias hay, Natalia, que tenemos y, bueno, no hemos dado a conocer aún? Es más, te voy a contar una que a ella le queda constancia. A través de una primera figura yo establezco un contacto con una señora que quería contar la historia de su hijo, que es el hermano de un gran artista, famosísimo, ¿eh? Sí. Famosísimo. Sí. Es el hermano, es el hermano, es el hermano, y entonces yo acuerdo para irla a ver y ella me dijo, no, yo quiero viajar, cuando se le arma la ingeniería para que ella viaje de la provincia donde se encontraba, en ese momento, en ese momento, esa señora se muda a otra provincia, yo le armo el viaje de esa provincia a donde estaba para que venga a Buenos Aires y desapareció. Desapareció, hasta que aparezca de vuelta, tal vez. Mala semana para... Mala semana para...